Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Les saluda su amiga Verónica Félix. El día de hoy vamos a hablar, bueno, de un tema que, bueno, pues muchas de las personas llegan a tener este tipo de padecimientos, pero hay veces que por pena, pues no lo hablan. O muchas de las veces también, pues, llegan a tapar este tipo de padecimientos, bueno, con cosméticos y demás. Entonces vamos a estar hablando de tratamientos que ayuden a atender de una vez por todas, pues esa molesta comezón, ¿verdad? Como cuando ya hablamos de una micosis. Hay plantas que podemos utilizar para tratar este tipo de afecciones y vamos a ver qué tratamiento podemos llevar a cabo para que usted se pueda aliviar de una vez por todas. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver tratamientos que podemos utilizar para atender la micosis. Bueno, pues estos hongos que pueden aparecer en varias partes de nuestro cuerpo. Sobre todo, bueno, pues vamos a empezar con el cuero cabelludo. Ahí puede ocasionar también, pues, una infección como puede ser, pues, la tiña. ¿Cómo se va a dar cuenta? Va a empezar a hacerse como un anillo en el cuero cabelludo. Y, bueno, pues esto va a causar que ese mismo hongo de la tiña, pues, vaya quebrando el cabello, se vaya haciendo frágil y, bueno, pues puede ocasionar también, pues, una calvicie. También, en cualquier parte de la piel también puede ocasionar este tipo de problemas. Se va a dar cuenta también por la comezón que pueda dar. Se empieza a ver enrojecida la parte afectada. Empieza a tener también, bueno, pues, este color de la piel. Puede estar, pues, en lugares donde hay bastante humedad. Sobre todo porque, bueno, pues hay veces que no se secan como deba de ser después de bañarse. Y, bueno, pues puede ocasionar también este tipo de micosis, ¿verdad? Estos hongos que pueden estar en cualquier parte de nuestra piel. Sobre todo en las axilas. Puede estar también entre los dedos de los pies. Entonces, puede estar también en las ingles. Lo podemos encontrar bastante también en los codos. Y, bueno, pues, podemos hacer el uso también de las plantas para ayudar a tratar este tipo de afecciones. Vamos a ver también hongos en otras partes del cuerpo. Que, bueno, pues, ya lo conocemos nosotros también como la candida albicans. Que, bueno, pues puede estar, en este caso, en la vagina, ¿verdad? Puede estar también en el pene del hombre, ¿verdad? Que puede ocasionar, bueno, pues, este flujo blanco muy espeso. Y, bueno, pues, puede ocasionar también mal olor. Puede haber también irritación. La parte afectada, bueno, pues, está toda enrojecida. Y, bueno, pues, también este tipo de infección, pues, puede ser muy contagioso. Por lo tanto, pues, se debe de tratar también a tiempo para que no pueda ocasionar problemas ya graves. Pues, en la piel, sobre todo, cuando no se trata a tiempo, pues, esta escamación. Sí, estas esporas que pueden también, pues, tener infecciones en otras partes del cuerpo. Puede también, pues, llegar el contagio a otra parte ya del organismo. Sobre todo, pues, también en la boca, ¿verdad? Como la cádida albicans, que también se puede dar en esta parte, en la garganta, en la boca. Que, bueno, pues, puede proliferar también en otras partes del cuerpo. Entonces, pues, podemos hacer el uso también de las plantas para este tipo de afecciones. Y, bueno, lo más común, ¿verdad? Los hongos de las uñas de los pies. También en la piel. Bueno, pues, ¿cómo se va a dar cuenta? Primeramente, pues, las uñas empiezan a poner un poco más gruesas, amarillas. La piel también empieza a tener bastante comezón. Hay veces que, bueno, pues, ya no aguantan, ¿verdad? Esa comezón. Y tienen que estarse rascando en cualquier parte, ¿verdad? Del día que también. Y, bueno, pues, ¿para qué llegar a esto? Podemos hacer el uso de las plantas. ¿Por qué de las plantas? Porque no van a barrer con la flora natural de nuestro organismo. Simplemente, pues, va a ayudar a quitar esos hongos que, bueno, pues, nos afectan nuestro cuerpo. Y que, bueno, pues, tenemos también estos síntomas. No podemos estar siempre, pues, estar teniendo esa comezón, ¿verdad? El que siempre se tenga que estar rascando. Y también, pues, se dan cuenta también en lo estético, ¿verdad? No es normal que una uña esté amarillenta, que tenga otro color. El color de la uña, pues, debe de ser de un color rosado. Su color normal. Sin que tenga, pues, esas capas, ¿verdad? Gruesas y que se estén escamando. Entonces, hay veces que también tienen que estar utilizando, por ejemplo, en las mujeres, esmaltes de otro color para que, bueno, pues, nada más tapen ese problema. Pero eso no debe de ser. Deben de tratarse desde adentro para que ayuden a quitar también ese hongo de esa uña. Y, bueno, para que no se pueda contagiar a otras partes ya de su organismo. Y, bueno, pues, podemos hacer ya el uso también de esas plantas. Hay muchos talcos que podemos hacer de manera natural. para que también, bueno, pues, podemos utilizar ya para la planta de los pies y también para otras partes del cuerpo sin que tengamos efectos secundarios. Bueno, vamos a hablar de esto y más. En un momento regresamos. Solo en la Ciudad de México Un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria En un solo lugar Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo Acompáñanos Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 De 10 de la mañana a 8 de la noche Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México Filadelfia Sin Número, Corea Nápoles No lo olvides 11, 12 y 13 de agosto de 2017 Encontras grandes descuentos Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente Entrada libre Bueno, pues vamos a ver qué podemos utilizar para poder atender esa micosis, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo podemos utilizar, bueno, pues un tratamiento Para que sea, pues en general, para que levante las defensas Sobre todo si es un paciente que empieza a tener, pues esta depresión de su sistema inmunológico Sobre todo en pacientes que tienen sida, pacientes con diabetes, con cáncer y otro tipo de afecciones crónicas Entonces podemos hacer el uso también de estas plantas Bien, vamos a utilizar esta serie de plantas que tienen la función como antimicóticas También plantas que ayuden a mejorar el sistema inmunológico Y además también que depuren todo el cuerpo Bien, vamos a hacer el uso de esta planta La primera sería mollote Vamos a utilizar también tomillo común Utilizamos laurel La siguiente planta es guayacán amarillo Utilizamos también cardo rojo Y por último, una planta que es excelente para también tratar muchos tipos de infecciones Sobre todo hongo Ya hablamos también, ¿verdad? De la candidiasis También pues ayudamos a combatir este tipo de hongos Entonces vamos a poner ahí también clavellina amarilla Bien, entonces todas las plantas hay que mezclarlas Ya de la mezcla pues vamos a agarrar una cucharada sopera Lo agregamos a un litro de agua Que hierva unos 10 minutos Y eso es lo que vamos a tomar como agua de uso Si ya hay hongos en los dedos de las uñas Bueno, en las manos, perdón Y también en los hongos, en las uñas de los pies Pues pueden hacer pediluvios o maniluvios Para que, bueno, pues ayuden también a atender externamente Ya una vez que hayan hecho los maniluvios o los pediluvios Pues pueden también aplicar posteriormente Ya que esté seco, pues un aceite que es de árbol del té Para que, bueno, pues ya se quede ahí presente el aceite Y, bueno, pues pueda seguir tratando, ¿verdad? De ese hongo Solo si ya la uña está muy gruesa Hay que limarla un poco Para que pueda entrar hasta dentro del aceite Y, bueno, así también para tratarlo Esto lo pueden hacer diario durante 8 semanas Vamos ahora al uso también ya de los suplementos La primera cápsula que vamos a utilizar en esa fórmula Sería astrágalo Vamos a utilizar también propóleo Y la tercera cápsula que sea ajo con perejil Vamos a tomar entonces una de cada una Antes de cada alimento, 3 veces al día Y este sería el tratamiento para 8 semanas Ya que hayan terminado las 8 semanas Pueden dejar descansar una semana Y si es necesario, seguir otras 8 semanas de tratamiento Y ya con esto van a ver que se les va a quitar ya esos hongos Que tengan en las uñas, en la piel En el caso de que ya estén las ingles o también en las axilas Bueno, pues pueden hacer el uso también de fomentos O bañarse simplemente también para que ayuden a atender también de manera externa Ahora, también pues tenemos que tener allá un talco Para que sea como preventivo También para ayudar a tratar ese tipo de afecciones Podemos hacer el uso de la piedra lumbre Podemos utilizar también esta arcilla que es del color verde Que bueno, pues podemos utilizarlo ya como un antimicótico Para evitar a que se tenga bastante humedad Sobre todo en los tiempos ya de calor, ¿verdad? Como en la primavera y también en el verano Esto va a ayudar a que puedan evitar ya que proliferen este tipo de hongos Y sobre todo también para que quitemos el mal olor En el caso de que ya esté este tipo de afecciones Entonces ahí podemos hacer el uso también de esta piedra Que es de manera natural, ¿verdad? La piedra lumbre Que ya podemos encontrar en polvo para que lo podamos espolvorear en los zapatos Por ejemplo, en la noche también Ya cuando ya se quite el calzado Puede agregar también este tipo de polvos Para que, bueno, toda la noche puedan actuar Quitar todo la humedad Y al día siguiente ustedes puedan ponerse ese calzado Si es que, bueno, pues lo utilizan diariamente Y bueno, con esto van a ver que les va a ayudar bastante Para que eviten este tipo de infecciones Y así mismo también para que toda su familia Pues no se tenga que estar infectando siempre Porque solo basta con que un miembro de la familia Tenga este tipo de infecciones por hongos Para que todos los demás puedan tenerlo Recuerden que todo esto se va reproduciendo también por esporas Esas escamaciones Que son las esporas Y con eso mismo pues basta Para que puedan infectarse ya toda la familia Entonces pues vamos a evitarlo con este tipo de plantas Y también pues de piedra lumbre, ¿verdad? Que puedan ocupar para ese tipo de cuestiones Y bueno, también para las personas Que desean alguna fórmula Alguna fórmula herbolaria Y no tienen algún consultorio cercano Bueno, pues también pueden llamar Para que, bueno, pues tengan su fórmula herbolaria Les doy el teléfono Sería el 0155 El teléfono 57 64 59 50 Pueden marcar de la extensión 102 a la 105 Y bueno, de igual manera Se le puede hacer el envío de sus plantas Hasta las puertas de su hogar Para que no se quede sin su fórmula Y bueno, pues en la página de internet Para que nos siga en todas las redes sociales Pueden entrar a www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Para que, bueno, pues ahí también se entere De todas las novedades También pues las plantas medicinales Que hablamos siempre Y bueno, para que pueda seguir aprendiendo Sobre el herbolaria Y bueno, también los videos de YouTube Para que, bueno, pues podamos seguir aprendiendo juntos Muchísimas gracias Que me hayan acompañado en su programa Nutribella Mi nombre es Verónica Félix Que tengan un excelente día Hasta pronto Belleza, sexualidad Ginecología y nutrición Todo para tu armonía y salud familiar Nutribella Belleza total Nutrición perfecta Belleza, sexualidad García Ginecología Las 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 Soy Guilherme Ros Granja Quil confessed Cada